Pues yo tomé una decisión, quizás buscando a ver si podía haber una mejoría. Pero a lo mejor mañana llega un hombre y me mueve algo por dentro y me hace pensar diferente. Hoy es un día especial en esta casa. Les voy a presentar a mi novio. Una vez más, Adamari López rompe las redes sociales con un video donde la podemos ver muy bien acompañada. Al parecer, Adamari tiene una nueva relación con un bailarín dominicano, con el que hace algunos días dio mucho de qué hablar porque de igual manera bailaron muy juntitos una bachata de Romeo Santos. Ahora la situación se puso mucho más comprometedora, pues podemos ver a la chaparrita consentida y a este apuesto caribeño bailando un tema de grupo firme, con lo que no solamente elevaron la temperatura, sino que reavivaron los rumores de que una relación existe entre ellos. Al igual que como sucedió con su primer video, este también tuvo un desenlace inesperado, donde Adamari y el conocido Martin Mitchell nos dejan con la boca abierta y con una enorme pregunta en el aire. ¿En verdad existe algo entre ellos o solamente los dos están jugando con nuestros sentimientos? Ellos bailaron un tema bien de cerquita del grupo firme. En este video, con una duración de unos cuantos segundos, podemos ver a la puertorriqueña y al ítalo dominicano, quien es también instructor de zumba como la expareja de Adamari López, Toni Costa, moviéndose al ritmo de Alaska, uno de los más grandes éxitos de grupo firme y de Camilo. Tal y como sucede con este tipo de temas musicales, el hombre y la mujer tienen que bailar bien de cerquitas, como si fueran uno solo. Lo que hizo que Adamari y Adrián elevaran la temperatura y por supuesto se llevaran varios suspiros. Tal y como sucedió con este primer video del cual estamos hablando, en el cual aparecen bailando un tema de Romeo Santos, la madre de Alaya parece que tiene todas las ganas de darle un beso en los labios a su atractivo acompañante, pero de nueva cuenta como que se contiene y lo rechaza. Este beso se iba a producir en una estrofa que habla precisamente acerca de esto, lo que nos llevó a pensar que finalmente sí pasaría algo entre ellos, pero no, nos dejaron como novia de rancho, con ganas, vestidos y alborotados. Y es que claramente en la música de fondo podíamos escuchar la frase, hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita, y yo contesté, yo contesté, cervezado por su boquita. De igual manera Adamari López escribió con sus propias palabras, ¿Cuál es tu cerveza favorita, Martin Mitchell? Acompañando tres emojis, incluido uno de un beso. Aunque realmente con este texto Adamari no dice nada, el que lo haya acompañado de esos emojis quiere decir mucho, pues por un lado da pie al coqueteo y al romanticismo, pero por otro lado también nos da a entender que tal vez solo se están divirtiendo y pasando el tiempo en el jardín de su casa, lo que quiere decir que Mitchell efectivamente está conviviendo muy de cerquita con Adamari y probablemente con la hija que Adamari tuvo junto con el bailarín de Zumba, Tony Costa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.